¡Ajá! Hoy es 5 de diciembre del 2020, hace mucho frío, y vamos a empezar con el nuevo video. ¿Tengo miedo de ir al infierno? Es bastante común que la gente después de que se entera que eres ateo te haga la siguiente pregunta. ¿Pero no tienes miedo de ir al infierno? Y hay varias cosas que pueden estar ocurriendo cuando esta pregunta salta al aire. Una es que la persona está confundida entre lo que significa ser ateo y ser satánico. Hay personas que piensan que si tú no crees en Dios, adoras al diablo. Pero para citar aquí a mi querida hermana, si no crees en el amigo imaginario, tampoco crees en el enemigo imaginario, y eso es muy común en casi todos los ateos. Entonces que te pregunten a ti si te da miedo irte al infierno después de ser ateo, más o menos es lo mismo a que si alguien se bota del colegio y le preguntes, ¿y no tienes miedo de jalarte el año? ¿Y si tienes bajas calificaciones? O si alguien renuncia a su trabajo y le preguntas, ¿y no tienes miedo a que te bajen el sueldo? O sea, simplemente son cosas que ya no aplican en tu vida para nada. No es que tú estás pretendiendo que no crees en Dios y estás siendo arrogante, y que por eso dices a los demás que no crees en Dios, pero en el fondo te da miedo que Dios te castigue. No, si alguien tiene miedo que en el fondo Dios te castigue, realmente no eres ateo, simplemente estás siendo deshonesto. Pero un ateo honesto no... no, no. Entonces, sin embargo la pregunta dice muchas cosas al mismo tiempo y por eso quiero responder esto en más de una manera. Y no va a ser un simple, no, no tengo miedo de ir al infierno. A ver, si yo estuviera teniendo una conversación honesta con un amigo como es la que estoy teniendo con ustedes en estos momentos y después de ver que soy ateo, la primera pregunta que le surge si no tengo miedo de ir al infierno, está claro por las cosas que he explicado antes que realmente no tiene lógica la pregunta. Pero lo que está sucediendo muy seguramente es que ustedes están proyectando el miedo de que si ustedes estuvieran en mi posición, ustedes tendrían miedo de ir al infierno. Entonces, eso es lo que yo entiendo cuando alguien me hace esta pregunta y aquí básicamente hay que responder si existe o no ese infierno. Desde la lógica que viene la pregunta que seguramente es si alguien está viendo este video es judio o cristiana. Entonces, ¿desde la lógica judio-cristiana tiene sentido que existe el infierno? Bueno, esta pregunta para mí es súper importante porque si hay algo que a mí me quita la paz de ser ateo no es mi relación con la existencia de si yo quiero ir al infierno o podría ir al infierno o no, pero es de que mi familia, mi familia entera es religiosa y gran parte de mi familia es católica. Entonces, cuando ellos me ven haciendo videos de ser ateo o de ateísmo, evidentemente ellos tienen una preocupación sincera y honesta de qué va a pasar con mi espíritu y mi alma una vez que yo abandone este mundo y me juzgue Dios y vea mi historial de YouTube y diga, ¡Ah! ¡Infierno! Y es una preocupación sincera la de ellos y obviamente para mí yo trato de ser empático y no puedo simplemente decirles, ¡Ah! ¡Qué estúpido que es su creencia en el infierno! No creo que es la manera apropiada de aproximarse a eso. Porque hay experiencias personas que cada persona... Por ejemplo, hay alguien muy muy cercano a mí que realmente cree que el infierno existe y que... Hubo personas que tuvieron visiones y hubo gente ahí quemándose. Entonces, hay que responder a esto de si existe realmente el infierno o no. Entonces, desde mi perspectiva, a ver, todas las enseñanzas que a ti te da la vida, más allá de lo que dice la Biblia. Si tú apuntas a que existe una persona todopoderosa que vela por ti, que quiere que seas exitosa y feliz y te unifiques con él o ella, si existe divinidad y si en algo fue creado a tu imagen y semejanza. Entonces, para mí no tiene sentido que esa persona quiera atormentarte eternamente. No tiene sentido que el amor se traduzca en ese tipo de acción. Y sinceramente, si es así, si la vida es tan cínica, si la persona manejando los hilos del destino es tan... Iba a decir una mala palabra, pero es tan malvada como para condenar a alguien a la eternidad, dándole información incompleta sobre la existencia o lo que es peor, dándole pistas que guíen en la dirección contraria a la creencia de Dios. O sea, por casualidad, o sea, por formación o porque el mundo es demasiado malvado y te induce a creer en el mal. O sea, por lo que sea, si tú sigues tu instinto sincero y honesto y me buscas la verdad, y a pesar de eso, concluyes que no existe nada sobrenatural y te castiguen eternamente, ¿y si alguien es tan malvado para hacer eso? Uno... Ah, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Pero ve, no creo, no creo que un Dios que te ama por sobre todas las cosas te castigue con el infierno eternamente. Sería absurdo y en el peor de los errores sería como un error de buena fe. No sé, hay un juego de palabras que tengo que descubrir, pero el punto es el que ustedes me entienden. Yo no estoy siendo ateo por ser malo, estoy siendo ateo por ser honesto conmigo mismo y con ustedes. Hacer este video para mí es un acto de honestidad más que intelectual, emocional, espiritual. Entonces, ya, pues si ser honesto, me llevo a una condena. ¿Cómo ustedes se sentirían respecto a una relación de poder donde un juez les condena por algo que no hiciera? Por algo que es injusto. Y aunque sea ilegal. Y ese es mi punto precisamente, ¿no es cierto? Porque hay una distinción clara entre la percepción divina, espiritual que tienen las personas, que es casi universal. Cuando la gente se sienta en su cama o se arrodilla en su cama a orar las noches, la sensación de Dios sobrecogedora, por más poderosa que sea, cuando piden algo de corazón o cuando agradecen algo de corazón es de un benefactor benévolo. Y es incompatible con la noción religiosa de un Dios castigador. Ese es punto número uno. Punto número dos. Hay muchas cosas que han cambiado en la historia de la religión. Entre esas, por ejemplo, está el purgatorio. El purgatorio es una cosa que los curitas se inventaron para cuando se muere un niño que no ha sido bautizado, entonces está en pecado, pero como es niño no es culpa de él que no haya sido bautizado. Entonces, había un limbo entre el cielo y el infierno que era el purgatorio, donde era como un infierno de mentiras, donde la gente se quedaba ahí por unos años hasta Dios sabe qué. Y luego de eso se iba al cielo o al infierno, no está muy claro. Pero había un purgatorio. Eso lo decía la iglesia católica. Y luego de unos años decidieron que esto no tenía mucho sentido y el purgatorio se eliminó. Se eliminó de plano. ¿Por qué es importante esta historia del purgatorio? Porque nos da cuenta de cuánta intervención humana hay en la concepción religiosa, obviamente, de lo que está más allá de la vida. Si no existe el purgatorio, entonces también de repente podemos borrar el infierno. Porque hay esta noción de que los pecados cambian con la historia. Por ejemplo, ahora mismo el Papa ha dicho que la gente homosexual merece tener una familia. Y marquen mis palabras, en algunos años la gente homosexual se va a casar por la iglesia católica. Estoy seguro. Y es simplemente porque la iglesia durante muchos años simplemente ha adaptado su guido para reflejar un poco los valores culturales y sociales de la época. Entonces, esto del infierno para mí es, digamos que es una cuestión, si es que es teológicamente cierta, si nosotros asumimos que Dios puede ser tan malvado, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Y si en cambio asumimos que Dios es benevolente, ¿qué vamos a hacer? La razón por la que me permito ser arrogante con la religión es porque toda autoridad religiosa es arrogante. Existen cientos de religiones en el mundo y cada una de estas religiones clama encontrarse con Dios. Cada una de estas religiones tiene sus santos o cosas equivalentes y en cada una hay testimonios que validan la creencia de las personas dentro de esas religiones. Evidentemente no la validan hacia otras personas de otras religiones. O sea, eso es una religión, no simplemente tú te apegas a tu creencia e invalidas a las de los demás. Pero existe una arrogancia en escoger una religión y afirmar que es la única. Y esto es la arrogancia de que como humanos hemos podido interpretar adecuadamente la naturaleza divina. Entonces yo comparto esa arrogancia de las autoridades religiosas respecto a cualquier otra religión que no sea la mía. Y como no tengo ninguna, mi arrogancia se extiende también a cualquier religión. Es básicamente lo mismo. Entonces, si tú no puedes capturar la esencia divina perfectamente, Entonces es completamente factible que te hayas jalado las cuadras en dos o tres cosas y que por accidente te vayas al infierno. Entonces, si eres católico y o por accidente los musulmanes tenían razón, pues te vas al infierno musulmán, te vas al infierno tibetano, te vas al infierno evangélico judío. ¿A cuál infierno? Se ve incluso en cosas como en la tradición tibetana, el infierno es helado porque ellos tienen un clima helado y el calor es algo bueno y deseable. Entonces ya el infierno es frío. En cambio que en la tradición judeo-cristiana el infierno es caliente. ¿Será porque la religión surgió en un desierto? I don't know. Anyway, sí. Entonces, si Dios es malo y me va a enviar al infierno, no puedo hacer nada. Si Dios es bueno, no me va a enviar al infierno. Y si Dios es difícil de comprender, ¿quiénes son ustedes para decirme si voy a irme al cielo o al infierno? Y bueno, esta fue la segunda entrega de mi amigo ateo. Hashtag mi amigo ateo. Y bueno, estoy presto a seguir atendiendo sus dudas, comentarios y... Eso es todo. Gracias por verme. Realmente si llegaron a esta parte del video les agradezco porque yo sé que es, digamos, un experimento intelectual, emocional y espiritual incómodo para muchas personas. Así que si lo hicieron, yo les doy like a ustedes. Y bueno, les espero la próxima. Si les gustó, pueden suscribirse para que YouTube les avise cuando suba otro video. Soy Andrés Regado y nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.